Historia, trabajo, progreso y modernidad son palabras que caracterizan a Ecatepec desde 1877, cuando fue consolidado como villa con el apelativo de Morelos en honor al siervo de la nación. En esta fecha tan especial, reconocemos a quienes han aportado y sigan participando con su trabajo, conocimientos y esfuerzos para construir las bases actuales de este municipio. Para conmemorar el 138 aniversario de haber sido erigido como municipio, autoridades estatales y municipales realizaron una ceremonia cívica en el Auditorio de los Nueve Pueblos, donde resaltaron los avances en materia de salud, educación y comunicación. La historia de este municipio la construyen los obreros, taxistas, servidores, maestros, alumnos y todos aquellos que aportan día a día algo bueno para que continuemos en el camino. Cada día nacen nuevas generaciones de ecatepequenses que merecen contar con bases sólidas para crecer y desarrollarse. Para que ellos vivan con tranquilidad y plenitud, debemos garantizar su futuro. Con hospitales, escuelas, industria, centros comerciales, lugares turísticos y nuevas alternativas de transporte como el Mexibus y Mexicable, Ecatepec ofrece mayores oportunidades para el desarrollo de los habitantes. ¡Suscríbete al canal!